Enhorabuena a quienes hoy recibís este reconocimiento, la Dirección General de Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento de Bacaicu, el Ayuntamiento de Charriaranaz, la Escuela de Educadoras y Educadores de Navarra y Cruz Roja. Sin duda, sois ya un ejemplo y sois una contribución a esta buena práctica democrática que es la participación. De esa manera, desde la inteligencia colectiva y la fortaleza del talento y la pluralidad, podemos avanzar en una Navarra mejor, en definitiva en sociedades mejores. Como señalaba, avanzar en participación es un camino sin retorno. Solo cabe seguir mejorando la participación en los procesos, seguir monitorizando esos procesos y sus resultados y hacer de las instituciones espacios más abiertos a la ciudadanía y donde ésta se sienta más y mejor representada. Hoy ponemos en valor vuestro compromiso con Navarra, porque participar es una manera muy potente de comprometerse. Y hacerlo con iniciativas como las vuestras, que mejoran la vida de las personas, los servicios o las propias instituciones, son una demostración de compromiso social que compartimos y que, sin duda, y este acto es un ejemplo de ello, que agradecemos como Gobierno. Y, por lo tanto, como presidenta y en nombre del Gobierno, solo puedo felicitaros por querer sumar a este proyecto de prosperidad, igualdad y avance para nuestra tierra, al que todas y todos estamos llamados a contribuir activamente. Debemos animar y acompañar a las entidades y al conjunto de la ciudadanía a poner en marcha precisamente y participar en estos procesos participativos. Como hoy se ha visto aquí, se están dando pasos y cada vez más colectivos y agentes sociales son conscientes de la importancia de instaurar mecanismos participativos. Pero es verdad que los procesos de participación deberían estar mucho más presentes, ser más frecuentes y, por ello, nuestra responsabilidad como Administración debe ser el fomentarlos e impulsarlos con mucha más ambición. Gobierno de Navarra Navarro Ako Gobernoa